Saludos a todos. En esta ocasión les traigo una historia real con una gran enseñanza. Hubo una persona que estaba en una situación muy delicada, bastante delicada. Había perdido su trabajo, estaba enferma, había sido abandonado por su pareja, por sus familiares, por sus amigos, por sus antiguos colegas de trabajo, por sus vecinos, y estaba incluso sin techo donde dormir, sin casa, en la calle. Esa persona estaba tan desesperada que empezó a buscar ayuda, orientación espiritual, ayuda en la religión. Y hubo un tata que decidió ayudar a esta persona. Empezó a guiarlo espiritualmente, a trabajar día y noche con su enganga para salvar a esta persona, para ayudarlo, a cambio de nada, sin ningún tipo de dinero, sin ningún tipo de ofrenda. Decidió ayudar a esta persona. Esa persona cada día se comunicaba con el tata y hacía las cosas que el tata orientaba espiritualmente. Y el tata día a día trabajaba con su enganga para que levantara la cabeza. Esa persona logró entrar a una escuela para pasar un curso, curso el cual, con la dedicación del tata, logró aprobar y logró empezar a trabajar, luego de tanto guerriar, en un excelente trabajo, donde esa persona empezó a ganar buen dinero y gran desenvolvimiento. Esa persona todos los días le decía al tata que le iba a dar una gran ofrenda a ganga y una gran ayuda económica al tata por esa gran ayuda que había dado desinteresadamente ese tata y esa ganga que lo había salvado. Pero pasaron los días, los meses, la persona siguió prosperando en ese trabajo que había conseguido gracias a enganga. Pero esa persona, de un día para otro, dejó de comunicarse con el tata. Sin embargo, a lo largo de los meses, por fin, se comunicó con el tata para decirle que se había hecho babalao y que había gastado 3 mil dólares, sí, había gastado 3 mil dólares en hacerse babalao. Y empezó a presumir de sus conocimientos, que él ya era todo un sacerdote con gran conocimiento, en la religión. Y que como era babalao, se creía más que el tata. El tata no hizo caso de esto, sencillamente dejó de tratar con esa persona. Escuchen. Esa persona logró iniciarse como babalao y gastó 3 mil dólares en hacerse esa iniciación. Y no fue capaz de gastar un dólar para comprar una vela y decirle al tata, mire, una vela para que usted se la ponga a ganga, para luz para ganga, en modo de agradecimiento por el sacrificio, por haber guerreado, por salvarme. Esa persona no fue capaz de eso. Pero sin embargo fue capaz de gastar 3 mil dólares en hacerse babalao. Y aparte de eso, se llenó de vanidad. Empezó a creerse que porque era babalao, tenía más conocimiento y era mejor religioso que ese tata que lo había ayudado desinteresadamente. Pero pasaron los días, pasaron los meses, el tata no le hizo caso, sencillamente continuó con su vida. Y esta persona dejó de comunicarse con el tata. Pero a lo largo de los meses, esa persona de momento buscó al tata pidiendo la ayuda que había perdido su trabajo. Había perdido todo y estaba en una situación aún peor de la que tenía cuando había conocido al tata, cuando él estaba pidiendo ayuda. El tata le recordó que él había sido capaz de gastar una gran suma de dinero, 3 mil dólares, en hacerse babalao. Pero sin embargo, no había podido gastar un dólar en tan siquiera comprar un tabaco o una vela para ganga, en modo de agradecimiento. Esa persona le suplicó al tata que lo ayudara, que él iba a cambiar. El tata hizo un esfuerzo. Fue a ver a Ganga, a hablar con Ganga para que lo volviera a salvar. Pero era demasiado tarde. En Ganga no accedió a ayudar a esa persona. Lamentablemente, a lo largo de los días y de los meses, el tata se enteró de que esa persona había incluso ido a la prisión. Pero lamentablemente, el tata, por más que pidió a Ganga, no pudo hacer absolutamente nada para ayudarlo. Enseñanza de esta historia para los tatas en la religión. La primera enseñanza es que usted tiene que cobrar un derecho por su trabajo, por su labor como religioso. No es que cobre grande sumas de dinero. La persona más pobre puede llevarle un tabaco a Ganga, un tabaco al muerto, una vela. Eso cualquier persona lo puede buscar, por muy pobre que sea. Y la más pobre que sea, tan siquiera puede buscar una flor, una fruta y llevarlo con fe. Usted puede hacerlo. Cobre un derecho por su labor religiosa. Esa es la primera enseñanza de esta historia. La segunda enseñanza es que muchos tatas queremos ayudar a la humanidad y ayudar a todas las personas. Pero la verdad es que todas las personas no merecen la ayuda de la religión. Las personas que merecen ayuda son aquellas que se mantienen firme con el tata, aquellas que se mantienen firme con el Ganga y que demuestren fe y devoción a los muertos, a los empumos y a los fundamentos. Esas sí, esas personas de fe sí merecen la ayuda de la religión y el esfuerzo de su padrino. Esas personas sí. Esas son las enseñanzas de esta historia para los tatas. Otra gran enseñanza que se ve en este video, en esta historia real, es una historia real. Solo la adorneé un poco para no decir nombre de tatas ni de personas. Pero es una historia real que sucedió así como la conté en este video. Una de las cosas que se ve en esta historia es el malagradecimiento. Una de las cosas por las que los tatas pasamos. El malagradecimiento de la humanidad, de los ahijados. Son cosas por las que pasamos todos los tatas. Y muchos nos sentimos mal. Si eres tatas y no te ha pasado, créeme, cuando le suceda, te vas a sentir mal. Pero supérelo, supérelo. Que en este mundo hay de todo. Y una persona va a ser así, va a ser malagradecida. Pero otra sí va a ser agradecida con usted, con su fundamento. Y lo va a elogiar a usted. Y le va a agradecer la vida entera por ese esfuerzo que usted hizo. Por ayudarlo y se lo va a agradecer. Todas las personas no son iguales. Bueno, hasta aquí el pequeño video de hoy. Donde traje una historia real. Se lo repito, es una historia real. Solo la adoré un poco para no mencionar nombres. A partir de ahora estaré compartiendo videos en una sección de mi canal. Que van a ser historias reales de la religión. Para que vean varios sucesos y hechos reales que han sucedido en la vida real. Bueno, si te gustó mi video, si te gustó esta historia. Suscríbete a mi canal. Donde cada semana comparto contenido sobre la cultura de esta religión. Y no olvides darle me gusta al video. Que es algo, me lo gustará todo. Gracias.